de las transmisiones de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva Ya vamos a venir también para conversar con los jugadores de El Conjunto de El Huarco. 6 por 1 la victoria contundente. Don Rolando, buenas tardes, gusto en saludarlo. Todo bien, señor. Y esto es un golpe de autoridad creo para lo que viene porque el equipo se ha venido preparando de la mejor forma y es un premio para toda la afición que vino hoy de corredores en alguna medida y se diga a la gente de nuestro cantón que vino a apoyar al equipo. Y a esperar la rifa mañana. Si yo lo permite mañana a las 6 de la tarde de la rifa para ver cómo van a quedar esos cruces si yo lo permite. Gracias Don Rolando Brenes, presidente del equipo del Huarco. ¡Adiós! Gracias por ver el video.